El día de comunicación de la Universidad Massa, tenemos este espacio dedicado a la Universidad Juan Agustín Massa porque es una universidad súper completa que queremos que los mendocinos conozcan cada vez más y vamos a estar charlando un poquito de todo lo que tienen para ofrecer. Ya con los chicos volviendo a las aulas, de a poquito. Sí, la verdad que, bueno, septiembre era un mes con muchas expectativas en relación justamente a la vuelta a la presencialidad. Comenzamos con un aforo por ahí bastante conservador, del 25% de capacidad, digamos, de las aulas. Hoy día estamos en el 50% de su capacidad y esperamos, dependiendo por supuesto de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria en la provincia, avanzar en un 70%, exactamente, con la cantidad de gente que pueda estar en el aula. Pero este 50% es con esta modalidad bimodal porque algunos de los chicos están en las aulas pero otro cursando desde casa, como nos comentaba el otro día el rector, con estas aulas híbridas que son una locura. Exactamente, la verdad que la universidad viene haciendo una inversión muy importante en términos tecnológicos con el fin de poder paliar un poco las condiciones en las que nos impuso la pandemia y por otro lado también aprovechando todo este cambio paradigmático, digamos, en términos de cómo se toman clases. Claro, una modalidad que vino para quedarse. Seguramente y en muchas opciones. Por supuesto, la parte de prácticas profesionales esenciales. Tiene que seguir estando. Exacto, y se viene realizando desde el año pasado casi en su totalidad. Por supuesto, con burbujas, con unos protocolos sumamente estrictos desarrollados dentro de la propia universidad que realmente han hecho o nos han permitido llegar a esta instancia donde, digamos, nuestro comité de retorno progresivo a la presencialidad nos permite trabajar y ir ampliando esos números. ¿Han notado que los chicos están un poquito más motivados a la hora de ir a la facultad, de estudiar, a comparación de otros años, que fue lo que dejó la pandemia? Eh, digamos que es particular. Creo que estamos en una situación bien compleja. La pandemia y las condiciones, digamos, que se impusieron en términos de pandemia han hecho que el estudiante y el docente y el trabajador, en términos generales, se encuentren en situaciones muy particulares. Yo sé que no es el espíritu de esta nota, pero quisiera solidarizarme, y el nombre de la universidad, con las condiciones de los chicos que están hoy día del Departamento de Aplicación Docente de la Uncuyo, que están viviendo una situación muy particular. Sí. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo ha afectado la pandemia. Lo hablamos más temprano, todos acá en el equipo, total. Cómo ha afectado la pandemia este, digamos, la percepción. Perdón, estás hablando de lo que pasó ayer, de la nena que se cayó, por si ahí la gente no sabe de lo que estamos hablando. Exacto, exacto. Que se cayó de un segundo piso. Así que la solidaridad de la comunidad de la Universidad Massa para con toda la comunidad de la Universidad Nacional de Cuba. Seguimos hablando de las actividades de Massa, van volviendo de a poquito a la presencialidad, pero también hay algunas actividades extensivas, que los que fuimos a la Facu y las conocemos, como la Semana de la Comunicación, también los chicos de veterinaria tienen su semana, también la Enología Sustentable. Me gustaría que nos comentes un poquito de qué van estas actividades. Esas actividades de a poquito van tomando su normalidad. La Semana de la Comunicación pasó en agosto. Esa fue básicamente una actividad piloto, en la cual algunas actividades se hicieron presenciales, con muchísimo cuidado en términos de distanciamiento, uso estricto del barbijo, bueno, por supuesto, alcohol en gel, bandejas sanitizantes. Lo que ya conocemos. Absolutamente. La Gabina, yo todo cuidado, tal cual. Y, bueno, también se realizó la Semana de la Veterinaria, estamos ahora con la Semana de la Enología, con algunas acciones que son, estas van a ser virtuales. Y en términos de investigación, venimos con una noticia muy interesante, en términos interuniversitarios, se va a rehacer el primer congreso interuniversitario de I+, D+, I, que es investigación, más desarrollo, más innovación, en el que están participando todas las universidades de la provincia de Mendoza. Ay, qué bueno. Esto se va a realizar en noviembre, y la verdad que es un salto cualitativo en términos de interacción. Las universidades, en realidad, de Mendoza interactúan en muchos espacios, como el Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvina, como en su momento el Wine, una diplomatura en... En inglés, dedicada a la viticultura. Exactamente, Wine English, exacto, gracias. Digo, y esta experiencia es muy interesante porque, de alguna manera, las áreas de investigación de las universidades tienden a solucionar problemas de la sociedad, a darle soluciones científicas, digamos, a los problemas de la sociedad. Cuestiones sociales, cuestiones técnicas, para el área socioproductiva, o para la población en general. Así que la verdad que eso es una gran noticia, no solamente institucional para la Universidad Maza como participante, sino también para todas las universidades, para la comunidad universitaria en general. Es muy bonito ver cómo va creciendo la Universidad Maza, cómo nos va dejando cada vez a los mendocinos más y más alto. Así que para nosotros, Mario, es un placer tenerte acá. También lo hemos recibido al rector. No pueden dejar de conocer Universidad Maza. Los chicos que están en este momento viendo qué estudiar, terminando las clases en 5 años, los invitamos a que se den una vueltita.